Señores, Rocío Marengo, Nacho Pérez Cortés, comedias musicales en este viernes, música maestros, ¡vamos! A mí me gustó muchísimo la puesta. Me gustó muchísimo porque tenía el alma de lo que es este musical. Estaban las chicas dragueadas, cantaron. Manu, no solo La Pajarita, sino Manu Victoria tiene una voz también, chicos. Tremendo, Manu también. Impresionante, impresionante. La apariencia también, tremendo. Miuca, bueno, ustedes chicos hermosos. Estuvieron hermosos todos. El vestuario ayudó, la coreografía. Yo te vi bailar, te vi actuar. Es verdad que no cantaste mucho, pero cantaste. Pero mejor, ¿para qué tanto? De verdad, en realidad tiene razón. La verdad que te lo agradecemos. Yo te lo agradezco y porque te lo agradezco te voy a dar... Señores, a ver, el voto del señor Hernán Pinguín es un... ¡Nueve! ¡Vamos! ¡27 puntos, vete! ¡Bien, bien!